En el vecino municipio de Puerto Wilches, Santander, se cumple foros sobre el fracking del que participan, además de ambientalistas, funcionarios de Ecopetrol, autoridades y empresarios de La Palma en el Magdalena Medio. Estamos realizando este cabildo en Puerto Wilches para debatir el tema del fracturamiento hidráulico, el cual va a afectar la agricultura en Puerto Wilches. El fracking destruye los acuíferos y el agua es la vida de La Palma. También al envenenar los acuíferos se nos van a dañar los pozos que tenemos para los acueductos en la zona. Entonces, estamos haciendo hoy este importante foro con las autoridades, con Ecopetrol, con la ANDA, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Puerto Wilches, los concejales y la comunidad en general, en el cual estamos debatiendo en este momento esta tecnología de fracturamiento que va a afectar a las comunidades de por vida. Una de las propuestas que surge de este foro tiene que ver con una consulta popular en Puerto Wilches para que la ciudadanía se pronuncie a favor en contra del fracking. Entonces estamos diciendo cuál es el costo real de esto, el costo social, el costo en dinero, el costo para la nación, dañar las vías, afectar el ambiente, contaminar las aguas. Entonces, ¿eso se compara contra el dinero que van a sacar? ¿Es rentable esto o no? Entonces, hoy estamos debatiendo eso y ya tomamos la decisión de convocar a toda la ciudadanía a hacer una consulta popular que diga si quiere Puerto Wilches fracking o no quiere Puerto Wilches fracking. La mayoría de los asistentes a este foro son familias dedicadas al cultivo de la palma y quienes aseguran que la práctica de la fracturación hidráulica que propone la industria del petróleo les afectaría negativamente.